Vamos a realizar este ejercicio. Y para poder realizarlo, vamos a revisar el orden de las operaciones. ¿Qué dicen? Punto número 1. Se deben de realizar las operaciones dentro de los signos de agrupación. Punto número 2. Se deben de realizar las potencias y raíces. Después se deben de realizar multiplicaciones y divisiones. Por último, se deben de realizar sumas y restas. Si vemos, el punto número 1 lo omitimos. Pues en nuestro ejercicio no se encuentra ningún signo de agrupación. Como los paréntesis, llaves o corchetes. Después se deben de realizar las potencias y raíces. En nuestro ejercicio sí tenemos ambas operaciones. Entonces las empezamos a realizar. Y tenemos. 4 al cuadrado es igual a 16. Entre. Raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Entre 2. Más. 3 al cuadrado es igual a 9. Por 4. Menos 7. Ya realizamos las potencias y raíces. Ahora vemos si en nuestro ejercicio tenemos multiplicaciones y divisiones. También las tenemos. Entonces las realizamos. Igual. Si vemos, los tres primeros números tienen dos divisiones. La forma correcta de realizar las operaciones son de izquierda a derecha. Entonces tenemos 16 entre 8 es igual a 2. Lo demás lo volvemos a escribir. Seguimos. Ahora tenemos 2 entre 2 es igual a 1. Lo demás lo volvemos a escribir. Continuamos. Tenemos 1. Más. Y realizamos la multiplicación. 9 por 4 que es igual a 36. Y esto menos 7. Con esto hemos finalizado las multiplicaciones y divisiones. Entonces recurrimos al punto número 4. Que es realizar las sumas y restas. Y tenemos. 1 más 36 es igual a 37. 37 menos 7 es igual a 30. Entonces para concluir. Tenemos que 30 es el resultado de realizar estas operaciones. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más este tema en virtual.lar. Gracias por ver el video.